¡Vamos al noche otra vez! ¡Ya estamos! ¡Show Hollywood! ¡Action! Esto no es lo más importante Lo más importante es saber por los pies Lo más importante es saber por los pies ¿Qué pasa de acá? ¿Están pintando? No, vamos a pintar ¡Manito! ¡Sí! ¿Estás pintando? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Puedo hacer esto? ¡Jueves! ¡Bien! 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 ¡Tran Espero! ¡Suscríbete! ¡Muen Hong Kongos! ¡Bien! ¡Oh TJW TJ! ¡Gracias!